Hola amigos, bienvenidos a mi canal, y hoy va a ser un capítulo de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo debido a la cuarentena, en el cual no podemos salir cuando queremos, y les voy a mostrar que podemos ocupar una verdura muchas veces y la podemos reproducir en poco tiempo. Les voy a dar ideas en las cuales hay muchas formas de reproducirlas, pero a mi juicio, las más fáciles y las que ustedes puedan ir viendo el desarrollo de sus raíces. Vamos al paso a paso. Para esta ocasión vamos a utilizar dos contenedores. Siempre guárdenlos, siempre recolectenlos, porque sirven para muchas cosas, pero en este caso yo voy a usar uno transparente y uno que no es transparente. Y vamos a, después de modificar mi recipiente, vamos a hacer dos verduras fáciles, que es una cebolla y un ajo. Pero vamos a usar la cabeza de ajo entera, no el ajo por gajo, que eso lo vamos a ver en otro capítulo. Para empezar esto, vamos a medir más o menos, cuánto nos va a ocupar cada verdura. Yo veo que me va a ocupar esto. O sea que podría meter perfectamente dos de este tamaño. Entonces, lo que hago, yo pienso, le queda bien ahí y también ahí porque no se me va a caer. Entonces, esta es una buena forma, una buena medida para hacer el orificio a la planta, a la verdura. Hacemos, entonces, hasta el midiendo y acá, aquí hay que hacer la pega fácil. Luego, vamos a, pueden usar un cúter, pueden usar un cuchillo cartonero, pueden usar, yo mi cuchillo cartonero no sé dónde está, pueden usar un cuchillo. A ver si me resulta más fácil. Ya tengo listos mis orificios, en el cual yo voy a colocar así y así. Ya. Pero para esto hay que preparar las verduras. Por ejemplo, si la cebolla viene con, este es el fondo, este es el potito. ¿Ya? Por aquí salen las raíces y por aquí sale la planta. Si viene con pelitos, con raíces, córtenselas. Porque esa raíz ya no sirve. Ya. Aquí está cortadita. Córtensela. No es necesario cortarlo, pero para que vean que tiene que venir. Ahí. Y aquí, vamos a cortar nuestra cebolla. Con el ajo, lo mismo. Si el ajo viene con pelitos, ustedes se los sacan porque no tiene ningún sentido, como les dije antes. De... 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 Bueno. No es necesario. Y aquí, sí van a cortar... El ajo y tiene que quedar así. Tenemos que cortarle las puntitas. ¿Ya? Aquí tenemos nuestras dos. Luego, vamos a colocar agua. No es necesario que le coloquen tanta, pero este es más hondo y yo lo quise hacer para que... Porque lo hago transparente, para que en el fondo vean las raíces. Que es más entretenido también. Está flotando, pero ya no va a flotar. Lo importante es que siempre esté en contacto con el agua. Sobre todo en esta parte que no hay raíces. Ya. Esta parte va acá. Y esta parte va acá. Ahí. Esto... Como a los... Ocho... Máximo diez días... Va a empezar a echar raíces. ¿Ya? Cuando empiece a echar raíces... Ustedes lo pasan a tierra. Cuando tenga una buena raíz. Eso es todo. Otra verdura también que es bastante fácil y rápida es la papa. ¿Quién no come papa? Esta papa... Esta... Tiene aquí... Blandengue. Está como... Mala. Entonces lo que voy a hacer yo... Le voy a quitar. Y voy a ver cómo está mi papa. Aquí también está... Blandengue. Y como no podemos poner una papa tan así... La vamos a... Cortir con la mitad. Ahí. Lo que voy a hacer yo ahora... Va a ser usar... Unos... Palos de gocheta que uso mucho. Y voy a traspasar mi papa. Para que quede así... Para que quede así. Le vamos a cortar aquí un poquito... Porque no es necesario... Y esto... Porque no hay aluminio que se haya luchado. Esto no sería cortar con tijera. Bueno. Lo que he trabajado... Ya. Ya. Y lo que hago... Es rellenar... Con agua... Mi... Contenedor. ¿Qué va a hacer? Esto... Va a hacer que las papitas... Vayan... Creciendo... Y se vayan hacia abajo... Y van a empezar a echar raíces... Y van a hacer papas novas. Si se fijan... Esta papa ya tiene una papita grande. Pero vamos a hacer que crezca más. Esto es muy rápido. Otra forma de... Usar... Nuestras verduras... Debido... A que estamos con escasez... Es... No tenemos para qué hacer el orificio que hicimos antes. Por ejemplo, es una zanahoria. Le vamos a cortar un poquito acá. Ya. Y vamos... Y va a ser... Más o menos... Unos... Tres dedos. Y la vamos a cortar. Al resto lo vamos a comer. Mmm... Está rico. En un contenedor... Colocamos... Dos zanahorias. Aquí tenemos unos dientes de ajo. El cual vamos a pelar. Sacamos esa parte dura. También te ajo en la tierra también, pero... Esta forma es más rápida. Y vamos a dejar... Lo paradito. Lo importante es que esté paradito. Vamos a poner otro... Otro para que... No se nos vaya... Acá es. Hay tantas formas... Yo he visto tantas formas que... Que lo hacen... Con brochetas lo he visto. Es genial. Pero... No tengo tanto tiempo. Ya. Y lo que vamos a hacer... Si tienen una... Un apio... O... A ver... Torceta con apio... Con... Cebollín... Con cebolla... Eh... También podríamos hacerlo con... Con la cebolla... Que usamos... De nante... Con lo que vamos a hacer así... Ya. Lo que pasa es que la otra parte se ve... Las raíces. Que también he entretenido hacerlo... Con el apio... Con la coronta de las lechugas... Acuérdense que esto es... Para sacar semillas... No les va a salir una... Una zanahoria nueva... Ya. Y la dejamos ahí. Con la lechuga es distinto. Con la lechuga va a crecer... Y podemos ir reconectando... Sacando. Bueno, amigo... Eh... Este es el tema de las semillas... Es muy bueno... Almacenarlas... Muy fácil... Y lo más importante... Es rotularla... Colocarle la variedad... Ok... Hay semillas que son muy parecidas... Y... La fecha... O sea... El año y el mes... No es necesario poner... Ponerle el día 4... El día 5... Y... Si no saben... Van colocando... Si es... Para la primavera... Para el invierno... Después ya solitas se van a dar cuenta... Van a saber cuándo hacerlo... Es rápido... Es fácil... Y es barata... La semilla no es tan barata... A pesar de que vale mil pesos el sobre... Pero... Aquí lo hacemos gratis... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!